Sí, 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 hemos analizado los errores, hemos aprendido de esos errores y bueno, ya está, es una serie larga, hay que seguir peleando y bueno, nosotros creemos en nuestras posibilidades y por supuesto lo vamos a dar todos. Sí, 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 nosotros sabíamos que iba a ser una serie larga, de que no iban a poner muchos problemas, de que iba a ser una batalla cada partido y bueno, seguimos en el camino, seguimos con la misma idea, los ánimos evidentemente no hubiese gustado ganar, pero sí intacta con el objetivo que tenemos de pasar la eliminatoria y estamos bien. Es su táctica, no podemos controlarla, tenemos que adaptarnos al tipo de partido y creo que bueno, pues que ahora sabemos cómo atacarla mejor y seguramente en el siguiente partido mejoraremos nuestra eficacia. Sí, por supuesto, ayer nos animaron muchísimo, nos dieron apoyo, incluso cuando el equipo no estuvo bien o el partido no fue bueno por nuestra parte, ellos estuvieron ahí animándonos, apoyándonos, sabemos que son uno más para nosotros, que nos dan mucha energía, mucha fuerza y vamos así dándolo todo por ellos.